de todo lo que te dicen audiovisualmente, platicando con Sonia. Este es un refresco de R.I., mira, perdón, está rojo. Perdón, Sonia, un abrazo, un saludo. Platicando con Sonia, perdón, te interrumpí. Sí, Sonia, me compartía que quizás para las mentes brillantes y estudiadas, la película no llene al 100%, digamos, el cómo se crea el conocimiento, el cómo se crea la ciencia, cómo se desarrolla, el cómo se mejora, pero era buena para quienes no saben nada de la historia, para quienes no sabían quién fue el creador de la bomba atómica, quién es la mente brillante, la mente maestra. Para quienes no conocían a Harry Truman, el genocida que autoriza y que además se jacta de ser quien autorizó el uso de las bombas en Japón, también es buena para quienes nunca se han preguntado, que la muerte de todos, y digo buena en el sentido de comunicar a qué élite le interesa comunicar qué a las masas, más allá de ciertos grupos particulares de sociólogos, de internacionalistas, de politólogos, de historiadores o de filósofos, sino con el foco en las masas. El cine finalmente, me platicaba Sonia, es el entretenimiento más barato para las masas, pensando en que el teatro es muchísimo más caro, y además en un palco lejano, el cine te llega incluso a tener ofertas de dos por uno, en donde si vas a la matinee incluso puedes pagar irrisorios, no sé, tres, cuatro dólares, también hablar de, para propagar información de quienes no ven ciertos programas, la élite goza del privilegio de la masividad de la programación, y entonces ahí sí, los despistados pueden llegar a sentir pena, pueden llegar a sentir amor, incluso por el protagonista, cuando viene esta escena en la que se supone que está él todo en shock, porque ya le avisaron que finalmente se había utilizado, y que va a que lo reciban con las odas de alegría, y él empieza a ver a la gente cómo se descarna, cómo se le arranca la pie cuando reproduce la temperatura de la superficie del sol en la tierra, y que solamente puede decir cosas así como en un trance lejano, o cuando llegas a sentir cierta pena, cuando ves que injustamente lo tienen en un juicio, por envidia, para humillarlo, así, sin reflectores, sin una capacidad legal para defenderse, y terminan despidiéndolo injustamente porque le hacen un complot, por cierto, un funcionario judío, que fue humillado por él, por oponerse posteriormente a la exportación de isótopos, y cosas por el estilo, y bueno, te ponen a un personaje que se opone férreamente, porque como ya cometió un error, pues ya no quiere cometer otro, y ahí te quiero preguntar algo, Roberto, lo mencionabas hace un momento tangencialmente, sería justo o correcto denominarlo a este señor el destructor de mundos, hablando de toda la mitología al respecto, pensando que tarde o temprano en Rusia, en Reino Unido, en Francia, en China, en Corea del Norte, en el mismo Pakistán, la India, alguien más iba a deducir o a llegar a la fórmula tarde o temprano, es decir, que a final de cuentas, pues si este es destructor de mundos, pues habrá otros destructores de mundos, si es que no se compartieron información, si es que yo el único país que sé, porque tengo bien estudiado el caso, que se robó información y se robó códigos es Israel, le robó al mismo Estados Unidos códigos de, y esto lo dice este mismo Banunu, que luego lo metieron en la cárcel como 18 años, por denunciar que Israel se había robado información de Estados Unidos, pero de ahí en fuera, a los demás que sí crearon sus propias fórmulas, quizá compartieron con la Gran Bretaña, quizá compartieron con Francia, pero sería correcto denominarle destructor de mundos, si hay otros que también se unen, digamos, otros científicos de otros países, y que tarde o temprano, alguien tenía que descubrir este avance, para ponerlo al servicio de la destrucción. Claro, me quedé también con lo que estabas diciendo hace un rato, no se te vaya esa pregunta, pero es como si al Chapo Guzmán le hacen, además de lo que ya sabemos que hacía, y que él mismo ha confesado, le hacen, sale una película después y le hacen un juicio injusto, que no es juicio, sino es algo como le hicieron a Oppenheimer, y entonces nosotros lo vemos, y decimos pobre Chapo, o sea, ni siquiera le dieron chance de defenderse, y entonces esa sensación también te llevas de la película, ni las bombas atómicas son tan malas, en el sentido de que otros las pueden construir, o pueden llegar a eso, o no es tan asesino este señor, porque al final se arrepintió, y además le jugaron mal, y además nos desviamos con su historia personal cuando lo que pesa detrás de él es la bomba atómica y el asesinato, o el posible asesinato de millones o de miles de millones de personas en el futuro, entonces sí, no hay que perderlo de vista, porque sí, me parece como que, por lo menos, aunque diga Christopher Nolan que no dio ningún mensaje, pero ni un tantito enaltecería yo a este sujeto por estar en contra, o por haber llevado un descubrimiento que podría estar, que está en contra de la vida, de cualquier tipo de vida, de las plantas, de los animales y del ser humano. Sí, de la destrucción. Sí, y ahora, y ahora me viene otra escena a la mente, y qué hijo de cabezón. Pelga. Sí, porque sabiendo que había incluso una posibilidad, porque fue corriendo a consultarle a Einstein y a otros, de que la reacción en cadena no se parara y diría, putz, incendiamos toda la atmósfera y con una sola bomba acabamos, aún así se arriesgó. O sea, uff, se necesita estar un poco loco, o un bien loco, como para no importarte a la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, y luego presentarlo como pobre que sufrió, que después ya que se arrepintió, el hecho de que te hayas arrepentido, no te quita para nada tu calidad de asesino masivo. O sea, no. Ahora, lo de los destructores de los mundos. No, pues además él, él fue el famoso, ¿no? Pero eso no quiere decir que él es el padre de la bomba atómica. Había muchos padres de la bomba atómica. O sea, había, sin los otros no hubiera sido posible, sin él tampoco hubiera sido posible, pero había mucha gente que precedía, digo, que antecedía a la conclusión de todos para crear la bomba atómica. Entonces, pues sí, a veces en la fama es injusto que le hayan puesto, pues como el padre de la bomba atómica, o que él mismo se haya calificado, soy el destructor de los mundos. Eres destructor de los mundos, sí, pero no eres el único destructor de los mundos, sino que hay más que colaboraron para hacer esto, demoníaca bomba, ¿no? O sea, no, no, no debería de ser él considerado como él, sino uno de los destructores de los mundos, porque además el conocimiento científico en manos de los mercenarios, en manos de los políticos, pues tarde o temprano, si no lo descubría o si no lo hacía Estados Unidos, de hecho, ellos mismos dijeron, es que ya lo había hecho Alemania, ya lo habían hecho los científicos nazis, solamente nosotros sabíamos que aventarla, dijo algo así. Entonces, sí, no, destructor de los mundos sí es, pero no es él, no es el único, sino que hay más, y no necesariamente con armas nucleares, ¿eh? no necesariamente con armas nucleares. No necesariamente con armas nucleares. Gracias.